Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Es fin de semana y hoy nos vamos a Madrid. En este nuevo vídeo nos vamos de viaje a otro estadio de la Liga Española, como en el vídeo anterior, pero esta vez nos vamos a ir a la casa del Atlético de Madrid, al estadio Wanda Metropolitano, donde el Granada juega esta noche. La Liga Española y ver dónde podemos trabajar, vamos a enviar las primeras imágenes de la ficción granadinista y nos dirigimos poco después para conocer, por primera vez, el campo desde dentro. Como ya hice en el vídeo anterior en el campo de Sevilla, os voy a dejar el audio de la ficción del Atlético cantando su hindo, para que comprobéis cómo es el ambiente en este estadio. Bueno, tras la previa del partido comenzaremos a trabajar. Como siempre, vamos a buscar esas imágenes que nos sirvan para después poder resumir el partido. En este estadio la iluminación es bastante buena. Con el 200mm a 2,8 estoy usando una ISO de 2000 y una velocidad entre 1 partido 1600-2000, o sea que bastante buena. Siempre que pueda voy a intentar editar y mandar fotografías a los periódicos para los que estoy trabajando, para que puedan actualizar sus páginas digitales. El estadio del Atlético de Madrid es bastante cómodo para trabajar, hay bastante espacio y además te permiten situarte en sitios en los que en otros campos no te dejan, como por ejemplo en el lateral del campo y son fotos distintas las que todos conseguimos desde el fondo. El Granada perdió el partido por 1-0, pero en la segunda parte el equipo andaluz estuvo atacando mucho y estuvo a punto de conseguir el empate. Aunque finalmente no se pudo. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os guste también esta forma de mostraros los diferentes estadios de la Liga Española. Y nada, deciros, aparte de lo típico, de que le deis me gusta al vídeo, compartáis y sobre todo que os suscribáis. Si no habéis suscrito ya no sé a qué estáis esperando. El próximo vídeo va a ser un vídeo muy especial, como muchos sabréis y a través de mi canal sigo al Granada. Y el Granada se ha metido en la semifinal de Copa del Rey. Así que hemos hecho un viaje a Bilbao, hemos hecho el partido de ida y hemos ideado entre un compañero y yo una forma diferente de hacer el vídeo. Así que será un poco sorpresa y espero que os guste. Nos vemos próximamente, un saludo y hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!